Viajando por mi mente Sin espiar mi presente No sé por qué siempre vuelvo Si hay otra oportunidad Nadie me impide soñar Solo necesito Algo más que un plan Algo más que un plan ¿Para qué tantos diccionarios? ¿Y para qué tantos maestros? Si no hay ninguna explicación ¿Para qué tanta precaución? Si el precursor es más que un diablo No quiero una lágrima, no Y tampoco quiero el pasado No quiero una lágrima, no quiero una lágrima, no quiero una lágrima Me quieren inundar Solo el amor me salvará Solo el amor me salvará ¿Por qué? Poco a poco se va yendo esta tierra. Poco a poco se van subiendo las estrellas. No quedan animales ni graciares. Se mueren los árboles y nos ahogamos. Solo el amor me salvará. Solo el amor me salvará. No quedan animales ni graciares. No quedan animales ni graciares. No quedan animales ni graciares.